Tercera serie, Fabián Colturi con Jurocki, con Gonza Bresina y con Julito Piñeiro. ¡Qué buena primera fila, papá! La completan Palotti, Burdile, Macazaga y Wunderlich. ¡Se va a largar, largaron! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial, Pirelli. Se quedó Piñeiro en la largada, golpe atrás de Wunderlich. Y esto no puede salvar a Colturi porque se había adelantado. Sí, movió un poquito. Tercera serie, segunda largada, ahí está Colturi. Ahí está el Juro, Guillermo Jurocki y Gonza Bresina en la primera fila. ¡Largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Una forma de decir, largaron, porque fue un espanto entre los que se movían, se levantaban y se adelantaban. Para mí Jurocki movió. ¡Uy! Se pasó de largo Gonza Bresina, mirá. ¿Sin freno? ¿Sin embrague? ¿Qué pasó con el de la Bresineta? Está Colturi para largar. Quedó Colturi adelante, Palotti, Burdiles y Nikon Macazaga en la segunda fila. Esperan, esperan, esperan y se va a alargar. Todos al semáforo atento, ¡largaron! Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Se durmió un poco a Colturi y se le viene encima la segunda fila con el ataque de Iván Palotti por adentro del exmúltiple campeón. Va, Iván, va, Iván. Ahí está Llamaradita, quiere por adentro, busca el chapa. ¡Voye, Iván! Pero Colturi está firme en el intermedio. Pasa el piloto de rectificación de Salverni. Pasa Iván Palotti. Ahí va la máquina de Burdiles. Y cerrando la ubicación, un desconocido Nikon Macazaga. Colturi es el que manda la recta puesta. Bahía repuestos desde Corrientes 349. Todo para tu auto. Mientras saltando Colturi a la 3-4, pero a pleno acelerador lo corrige. No le da chance a la máquina de Iván Palotti de acercarse por la segunda ubicación. Que lo tiene cómodo. Ah, en este buen regreso a Iván Palotti que lo corre de cerca. Colturi más atrás. Burdiles lo aguanta Macazaga. Son dos parejas que se han formado en esta tercera serie. Mientras Colturi con su experiencia domina la carrera. Sí, de Calen repuestos Stocks, Servicio y Intersectoria. Pablo Palotti. Humo blanco y abandono también para Iván Palotti. Que se corre a un costado del camino. Una lástima porque venía a muy buen ritmo. Ahora el segundo es Burdiles. El tercero es Macazaga. Pero le lleva una recta de ventaja a Colturi. Que entra en la última vuelta de carrera. Color Shop. Le damos color a tu vida de nuestras cinco sucursales. En la 1, Colturi. En la 2, Colturi. A la recta puesta va Colturi. Y eso mismo trata de hacer Burdiles. Que le dominó muy bien esa pelea al experimentado Nico Macazaga. La serie de la tercera se va para Dorrego. Se va para Colturi. Y Berna va a ganar Fabián. Ganó. Segundo Burdiles. Tercero Pikachu.